Cuando era de tu edad y mi vocación buscaba Mi padre dijo así, tendrá que ser bien encontrada Tú puedes doctorarte o pensar en financiar Mas algo más brillante deberás considerar ¡Canten! Demuéstrenle que ensayaron Con fieles camaradas y aventuras inigual Y quien quiera probarse el pirata No encontrará rival No desentonen, es la única canción que practiqué ¿Quién es Sir Francis Drake? España lo desprecia Por Gran Bretaña es un héroe que la gente aprecia En un pirata puedes ver si hay bien o hay maldad Nosotros somos miembros de una noble hermandad Esto me encanta, es poesía en movimiento Y nos damos hasta diez sin demostrar el mal humor Ocasiones puede haber en que alguien hay que ejecutar Más bien quiera probarse el pirata El esboqui no ha de usar ¿Qué? Podría ser cirujano, pues me gusta recortar Podría ser abogado, pero el juez me hace llorar Político yo pude ser Siempre derroche el dinero Yo pude haber sido buen contento Que en la prensa hostil nos llaman feos y odiados Así inventan culpas mil, son muy exagerados Ni debes traicionar jamás, ni debes engañar Y ya tan buenos somos que tú nos habrás de amar ¿Nos crees ahora, Jim? Somos un festival de sociabilidad ¡Qué sociabilidad! ¡Eso fue lo que dije! ¡Estamos listos, mi capitán! Bien, ustedes cuiden el barco mientras no estoy Regresaremos en cuanto tengamos a Jim ¡A la orden, señor! Suelta la línea, señor Vigan Gracias por venir, marinos Bromea Jim es nuestra familia Sí Dí la verdad, chicos ¿De veras crees que ese capitán y el oso Planeaban compartir el tesoro con nosotros? No te oigo No Y nosotros somos los legítimos dueños La tripulación de Flint Que derramamos nuestra sangre para reunir el tesoro ¡Une de no, chico! Don a tu brújula a la cacería del tesoro Y obten una parte completa ¡Eso fue lo que a todos en unión! Compartiéndote queremos como hermanos todos son Caballeros muy urbanos Vamos tras un panadín Y quien quiera probarse pirata Muy valiente va al fin Tesoros tiene mil Y será siempre fiel y justo aquí Y más importará Que quien quiera probarse pirata Muy bien acompañado Siempre está Saben ¡Gracias!